...de la música, de la música de recuerdo para bailar y gozar, con esos bonitos temas para bailar. Vamos a bailar señores, este bonito tema que se llama, se titula hoy, en esta noche, el San Juanito. El San Juanito Barrandero, por lo que nos vemos para bailar y gozar allá, en casita señores, pónganse a bailar, pónganse a disfrutar, porque esa noche bailamos y gozamos hoy. Para mis hijas en los escándalos, el famosísimo Rata, siempre con quien? El Chilaquil, el Pozae, esta noche, Agustina Veda, la gente de Poza Rica, hasta Veracruz presente, el Pozaver, el Pozae, hoy para toda su familia, allá en Poza Rica, de parte de Agustina Veda, esta noche sensación antillana. El sonido de los barrios, de Puebla, sensación antillana, la gente de Poza Rica, esta noche, hoy presentes para, todas sus familias de Navidad. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Esta noche para Ángel, Alexis, Laureano, el famosísimo Cholo, el famoso Cholo, hasta Nueva York, esta noche un saludo. ¡Mira qué sabor! Escándalos, hasta Payokita la Bella, de parte del famoso Rata, 100% guapos. Todos los escándalos, ellos son 100%, 1000% guapos, a morir, San Andrés Payuca, hasta los pecados de la Merced, dice para Martín Luna, valientes saludos para Tilapa, S. Giovanni Betty, esta noche para Carmen, Xochitl, Alan, de parte de Martín Luna Sánchez, hasta los capos San Lucas. ¡Venga, Samor de Cubia! El famoso Cholo, gracias. De nada, compadre, ya sabes. Siempre con quién. ¡Este es Chilaquil! ¡Qué sensación! Toda la gente de Nueva York, el famoso Largo, allá, en Nueva York, Brooklyn. Toda mi gente de Brooklyn, Nueva York, el famoso Cholo, el tímido, esta noche para el Largo, el Kingwood, Cristian. Toda la banda, siempre con quién. Esa noche sensación, hasta ya la bailamos. El Chilaquil. El Chilaquil. Sin sensación. ¿Y tú sabe Rimosán? Bien. Ya presenta el Nappy Boys, o Amelia Flores. Esa noche. El Nappy Boys. Siempre con quién. El Chilaquil. Toda la banda de San Andrés Payuca Ahí están para los escándalos El famosísimo Raza Siempre siguiendo el sello de quien? El sonido de los barrios de Puebla Sensación Y ya ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¿Sabroso? ¿Sabroso? ¡Sabroso! ¡Oyelo, óyelo! ¡Sabor! ¡Saludo a todos los solideros del mundo! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¿Esta es la música del sonido de quien? El sonido de los barrios de Puebla Este es San José Morelos Sensación Libres Puebla Arquillana Y se ¡Venga el sabor! Dice San José Morelos Se vio nacer Ahora nadie te puede desaparecer ¡Ajajicos! ¡Todos mis salgados! ¡Bit Boys! ¡Descéndese a todos los Big Boys! ¡Venga el sabor! El San Juanito Parrandero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vimos con sabor! ¡Esta noche! ¡Vámonos! 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 Todos mis salgados Todos los niños con guita Esta noche presente sea Toda la familia bautista Luna El famosísimo Antonio Siempre siguiendo bien El Chilatín En sensación Toda la banda de la ciudad de Puebla El San Juanito Parrandero Mira que sabor, mira que sabor Esto es sensación andillana, sabroso En que con sabor Antonio Bautiza Luna Presente hoy Sale mi chingón A seguir chameando Gracias La familia De Agustina Vesta Hasta Poza Rica Allá donde estuvimos Allá donde estuvimos y nos atendieron De manos llenas Venimos hoy Venimos a dar hoy A toda la gente de Poza Rica A la gente de Poza Rica que bueno tuvimos el gusto de estar por allá Y bueno la gente nos radó bonito A mi compadre Agustina Veda Y a toda su familia gracias Y damos un saludo esta noche Continuamos foto musical en esta bonita